La gana dijo para Yali, Yali se le escapó el balón, es el cargue de meta. Varysuchazo, chaval, el patio de afriesgan al Fútbol Internacional. Debe... Debe hablar de esta vez. Nada que ven para Mendes. Nada, ven para Mendes. No cae, le manda el mangue pequeño. Hey, hey, Anzi, Anzi. La sacó Anzi, la dejó para su hermano. Chacolovsky, Chacolovsky no echa para adentro. La pierre con Charranca, Chacolovsky. Al balón, sacanos. Al balón, por favor. Lío, lío, lío. Mayor de edad. No, pero que no me he dado el balón. Pero que métele eso. Es un par de líneas. Deja el chaval. Lle, 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 lle. Lle, 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 lle. El señor arbitro pitó. Ya la tiene Chacolovsky. Chacolovsky metió para adentro. Lle, llegó el balón. Muy cerca del portero. No. No, no. Oso. Venga, José. No. Ei. Seguin, 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 seguin ... Seguin, seguin, seguin. Claro, gracias. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. No hay falta. No hay falta, para él, para mí no hay falta. ¿Perdón, Javier? ¿Ya ni le puede pagar? La la mención para Janko López que es para el portero. ¿Qué es? ¡Doooo! ¡Dónde está el número de Janko López que fue de arriba aquí, ¿verdad? ¡Janko! ¡Janko y Chubutén! ¡Janko y Chubutén! ¡Janko y Chubutén! ¡Saque! ¡Azún, Anzi! ¡Sáquese! ¡Ya hizo Cangleo, hombre! ¡Arma allá! ¡Ey, ey, ey! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡No, no, 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 no te cuento de la mano, hombre! ¡Pero tú dices de mano que acá tú te chimes y... ¡Sóste que nos puedes cadiar de... ¡Cadiar de su mano! ¡Licenza a los Sáucas, pero Janko es Cangleo López que... ¡Janko, me chiste la mano de la chana! ¡Janko! ¡Ya, hombre, ya! ¡Moré, mande, Trubla! ¡Ey, 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 Trubla! ¡Ey! ¡Ey, Trubla! ¡Ey, Trubla! ¡Ey, Trubla! ¡Ey, Trubla! ¡Fuele, Renardo! ¡Báilero! ¡Ey, Trubla! ... ... 7 minutos ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! 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 Seguí, seguí, que lejos. Tu me ende malasé, mi chacaná, tu me maladé tu me. Yanko, respetíntome porque está en tarjeta amarilla, antes que han querido disciplina. Yanko, respetíntome porque está en tarjeta amarilla. Solo un minuto ya, mi chacaná. Yanko, respetíntome porque está en tarjeta amarilla. Yanko, respetíntome. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!